Recientemente, en la saga de los androides, fuimos testigos de cómo nuestro híbrido Saiyajin protagonista por fin encontró y entrenó en la habitación del tiempo, en un lugar misterioso inhóspito, el cual Gohan desconocía en esta línea que fue el as bajo la manga para el éxito, en el fortalecimiento de su difunto padre Son Goku en el pasado y otros universos. Gohan anteriormente ya había peleado contra los androides y fracasado en el intento, por lo que, en su búsqueda de poder, en esta ocasión, decidió seguir el camino de su padre. Sin embargo, algo con lo que nuestro protagonista jamás contó y le jugó en contra, pasaría. Y ahora, después de ser brutalmente humillado por sus oponentes, Gohan desapareció en una terrible explosión. ¿De verdad el entrenamiento en la habitación del tiempo fue inútil? ¿Qué es aquello con lo que Gohan no tuvo en cuenta y le jugó en contra? ¿Y qué es aquello que Trunks puede hacer? Si quieres saberlo, quédate hasta el final de este video y eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. Gohan habría despertado poco tiempo después de la explosión. Sin embargo, no despertaría en el lugar de los hechos donde se dieron la batalla, sino que más bien despertó en la Corporación Cápsula, donde yacía Bulma y Trunks esperando su despertar. Aunque su nuevo poder no fue capaz de derrotar a los androides, gracias al entrenamiento que Gohan había llevado, logró sobrevivir a esa increíble explosión mortal. Por suerte, luego de terminada la batalla, Trunks le explicó que no pudo soportar el hecho de imaginar perderlo, lanzándose al lugar de la batalla aún sin ser tan fuerte, desobedeciendo lo que Gohan le había pedido. Todo esto, por supuesto, una vez que empezó a sentir como el ki de su maestro, comenzó a caer en picada. Al llegar Trunks, según lo que él explicó, parecía que los androides se habían quedado confiados de haber acabado con la vida de Gohan, por lo que lo dejaron allí a su suerte. Es por eso que el hijo de Vegeta tuvo la oportunidad de rescatarlo y salir vivo por mera suerte de una catástrofe segura. Después de ponerse al tanto de forma inmediata, Gohan planeó seguir entrenando en la habitación del tiempo, para esta vez poder vengar a sus amigos. Sin embargo, en esta ocasión, esto no sería posible de manera inmediata, ya que nuestro protagonista, aparte de sufrir heridas superficiales como una cortada en su cara, propinada por 17, había sufrido otras heridas graves. Pero a diferencia de la línea original, este, afortunadamente, no habría sufrido aquella cruel amputación de su brazo. Dichas heridas tendrían a Gohan postrado en una cama por un buen tiempo, pero gracias a las atenciones de Trunks y su madre, este había conseguido salir de peligro. Nuestro querido Saiyajin se sentiría impotente al no poder hacer nada y tener que estar acostado en sanación. Le entraría cierto sentimiento de depresión y lloraría de la impotencia al poder sentir como mientras él estaba en esa cama, los androides seguían matando gente inocente. Para este momento, aún, y cuando apenas habían practicado muy poco, el deseo de Trunks por proteger a su madre y a su planeta había alcanzado su punto de ebullición más alto, por lo que el hijo de Vegeta le pediría a Gohan que le permitiera entrenar de una vez por todas con él, para volverse así más fuerte juntos y así poder serle de ayuda en las batallas. Gohan seguiría negándose rotundamente al no querer meter al apenas adolescente Trunks a una posible, y más que segura, muerte cruel. Sin embargo, tanto Bulma como él harían entrar en razón al hijo de Goku, diciendo varios argumentos que dieron en el clavo, como por ejemplo, el hecho de que si Gohan moría, al Trunks no haber entrenado jamás de forma seria y tampoco tener conocimientos avanzados en el combate realmente tendría exactamente el mismo destino a él si no hiciera nada. Es por esto que después de una disculpa por parte de Gohan, al darse cuenta de que empezaba a ser este problema más personal y no tanto por la tierra, éste habría aceptado por fin el entrenarle. Inminentemente salió a la luz la plática que él y Bulma habían tenido sobre cómo Goku se fortaleció muchísimo tiempo atrás. Dicha plática, por cierto, la vimos en el video pasado, la parte 1, el cual a priori puedes ver dándole click aquí si no lo has visto. Agregándole esto el hecho de que Trunks ya podía sentir el ki de las personas, ya que él había notado cómo el poder de Gohan se había incrementado desproporcionalmente de un día para otro, pensando que efectivamente su maestro ganaría, por lo que Bulma también hizo el comentario a Gohan de que tuvo éxito en su búsqueda de poder, mencionando que Goku hubiera estado orgullosísimo de él. Gohan entonces comentaría el secreto que le llevó a conocer la habitación del tiempo, por lo que atónitos, madre e hijo, estaban seguros que si se esforzaban, ambos Saiyajin híbridos podrían volverse más fuertes juntos. Pasaron los días en el que Gohan se fue recuperando poco a poco y entre otras cosas que pasaron, Bulma pensaba en dos cosas. Un plan de contingencia por si acaso el entrenamiento de ambos Saiyajin no funcionaba y también la construcción de algún aparato que le sirviera a ambos para obtener mejores resultados. Gohan, por su parte, mientras por primera vez en mucho tiempo, tuvo tiempo para sentarse y pensar, recordó como en el pasado su furia y sentimientos fuertes habían provocado que en muchas ocasiones despertara un poder oculto del que ni él mismo ni siquiera era consciente. Recordó también como en el pasado el viejo patriarca le había desbloqueado parte de sus potenciales, por lo que la idea, en la mente de Gohan, era de alguna manera encontrar la llave que le permitiera acceder a ese potencial oculto, el cual posiblemente le sería de ayuda. Otra cosa en la que Gohan tuvo tiempo de pensar aprovechando su gran inteligencia y su mente, ahora más calmada, era en reflexionar acerca de los verdaderos poderes de sus enemigos androides, llegando rápido a la conclusión de que estos eran mucho más fuertes de lo que él o Trunks habían pensado. Y es que esta conclusión de parte de esta versión de Gohan es obvia, puesto que si ya viste los videos respectivos de número 17 y 18 de mi canal y sus niveles de poder, sabrás que los androides del futuro ocultaban un gran potencial inaudito e incalculable para los guerreros del futuro. ¿Quieres saber cuáles eran los verdaderos alcances de los androides? Pues ve estos videos que te aparecerán aquí arriba en estos momentos. Una vez terminados un par de meses para la recuperación de Gohan, ambos Saiyajin y Bulma habían tenido muchísimo tiempo para pensar y hacer varias cosillas, por lo que ambos guerreros partirían al templo de Kamisama para entrenar, esta vez, juntos. No sin antes recibir un par de trajes de combate como los que usaba el ejército de Freezer en el pasado, los cuales le permitirían a ambos Saiyajin poder entrenar con una mayor seguridad al no haber semillas del ermitaño, y también unas cápsulas con herramientas tecnológicas medicinales avanzadas para poder atenderse en dado caso que las necesitaran. Ambos Saiyajin llegarían al templo sagrado de Kamisama, sin embargo, en la entrada ya los esperaba Mr. Popo, con un gran comentario que Gohan, al igual que el anterior, no tomó en cuenta sobre su propio poder, pero aún más del potencial latente de Trunks. Chicos, esto ha sido todo por el momento, espero que puedan reventar el botón de likes para traerles la siguiente parte lo más rápido posible, la cual culminará los acontecimientos de esta cruel historia alterna. Gracias por ver el video.